Vengo a contarte de mis heridas Tristes palabras Señor son mi oración Si ves que lloro mientras te cuento Es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón Son tantas veces que me han herido Son los recuerdos dolorosos de mi ayer Los malos tratos que he recibido Y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser Sana mi herida Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más Señor con mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi vida Entre tus manos Jesús, yo estoy Sana mi herida Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más Señor con mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi vida Entre tus manos Jesús, yo estoy Música Música Son mis errores Son mis fracasos Son esos miedos que yo llevo en mi interior Es el sentirme menos o más que otros Es no aceptarme así como soy Son esas veces que me fallaron Son los flechazos y el amor que no recibí Esos momentos en que me he sentido sola Son esas cosas que nunca tuve y las que perdí Sana mi herida Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más Señor con mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi vida Entre tus manos Jesús, yo estoy Sana mi herida Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más Señor con mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi vida Entre tus manos Jesús, yo estoy Entre tus manos Jesús, yo estoy Entre tus manos Jesús, yo estoy Música Gracias por ver el video